El canciller cubano aseguró que durante el encuentro se abordó el estado y perspectivas de los históricos vínculos bilaterales. El jefe de la diplomacia cubana agradeció el tradicional apoyo de Canadá a la resolución contra el bloqueo que se aprueba cada año en la Asamblea General de las Naciones Unidas y la posición que ha asumido el gobierno de ese país frente a la aplicación de la ley Hemsburton. Rodríguez Parrilla trasladó la insatisfacción de la mayor de las Antillas por la decisión de Canadá de suspender el otorgamiento de visas en La Habana sin la menor evidencia de riesgo para la seguridad de su personal diplomático. El ministro cubano también ratificó la disposición de Cuba a promover el diálogo respetuoso con el gobierno de Venezuela sobre la base de la igualdad soberana de los estados, los principios del derecho internacional y los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Las relaciones diplomáticas de Cuba y Canadá iniciaron en el año 1945. Ese país norteño es el primer emisor de turistas a Cuba y varias compañías tienen negocios con la mayor de las Antillas, tales como la Chery, considerada una de las mayores inversionistas extranjeras en la isla, con intereses que van desde la extracción de níquel y cobalto hasta la exploración y producción de petróleo y gas. Recientemente el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió al presidente de esa compañía, David Pate. Ratificaron la voluntad mutua de continuar el trabajo conjunto y avanzar en los negocios e inversiones. Ottawa no reconocerá o aplicará ninguna sentencia emitida bajo el título tercero de la ley Hems-Burton, que comenzó a aplicarse totalmente el 2 de mayo. Canadá aprobó en 1996 la Ley de Medidas Extraterritoriales Extranjeras que protege los intereses de los canadienses e impide reconocer o ejecutar en Canadá decisiones judiciales a consecuencia de esa ley estadounidense. Junior Smith Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.